Un 26 de abril de 2013, entró la policía metropolitana, el jefe de gobierno era Mauricio Macri, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, ministra de desarrollo, Guillermo Montenegro, ministro de seguridad. Represión adentro de un hospital. Se cumplen 11 años. Hoy hubo un acto, no sé si todavía se irá, se lo vamos a preguntar a Gabriel Cavia, que es secretario gremial de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda. Gabriel, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, esta es una fecha que para nosotros es conmovedora, por un lado, porque fue un momento muy importante, para nosotros es un momento bisagra de toda la situación. Don Bosch había empezado esto con las palabras de Mano Chao, y eso pega en el sentido de considerar que fue la primera vez en la historia que se atrevieron a entrar en un hospital público a reprimir de una manera terrible, que si quieren les comento más o menos un poco cómo fue ese día. Pero si quieres preguntarme, pregúntame y yo después sigo. No, te voy a pedir que, yo me acuerdo porque estuve ahí, estuve muy cerca, cubriendo todo, pero lo que veo, tristemente, hoy es que a 11 años, no solo, bueno, Macri después fue presidente, Vidal Gobernadora, Montenegro es intendente, y todas las personas que no pagaron en la justicia aquella represión adentro de un hospital público, a internos, a trabajadores, legisladores, todo el mundo que pasaba por ahí, sino que hoy los medios ya ni lo recuerdan, costó mucho encontrar, que sea un cartelito comentando del acto de hoy. Empecemos, si querés, contando cómo fue tu experiencia aquel día y recordar a la gente qué es lo que pasó. Sí, bueno, yo recién acabo de estar en un acto que también hizo ATE y otras organizaciones acá en el hospital. Cuando decimos 11 años, en realidad es relativo, porque nos equivocamos en un punto. Quiero decir esto, empezó en el 2007, cuando Macri asume y dice que va a cerrar el Borra y el Moyano, y que iba a hacer unas pequeñas clínicas al modo de una clínica muy conocida que hay en la ciudad, y que escondía detrás, es decir, un proyecto, un proyecto edilicio inmobiliario, es decir, de siete empresas en las cuales había un personaje desconocido para nosotros en ese momento, que era hoy el que es ministro de Economía y su familia. Entonces, ahí, primero, el 8 de agosto del 2012, intentaron por primera vez hacer una valla perimetral en el fondo del hospital para empezar a tirar abajo los pabellones, y nosotros ahí reaccionamos rápidamente. Ellos no esperaban la reacción nuestra, con lo cual no habían venido tan preparados, con lo cual los pudimos echar. A partir de ahí, tomamos de manera tranquila el pabellón que querían tirar abajo, que era taller protegido 19, y, bueno, estuvimos ahí con todos los compañeros y mucha gente que venía. Fue realmente muy importante porque Lourdes se había transformado en ese momento en un centro muy importante de política, ¿no? A tal punto que, digamos, todos los legisladores de la ciudad que se oponían a Macri estuvieron incluso sesionando en el pabellón Amable Jones. Los fines de semana venían miles de personas que hacían actividades en la cancha de fútbol porque defendían un predio. Y el pabellón ese, que la gente se quedaba día y noche, tuvimos un amparo. El amparo siguió hasta abril del 2013, y ahí, pero todavía estaba vigente el acautelar para poder hacer algún planteo. Quiere decir que no podían entrar. Entraron en contra de la ley, entraron con 400 policías de todos los que hoy los vemos y son muy conocidos, pero en ese momento eran unas fuerzas tremendas, 400 personas, 7 ambulancias, Crescenti, es decir, colaborando en esto, porque obviamente, si mandás 7 ambulancias a un lugar así, es porque presumís que va a haber heridos y un conflicto complejo. Por otra parte, ya la policía metropolitana había hecho un desastre en el indoeuropeo, y aparte en la sala Alberti, donde hubo heridos de bala reales. Entonces, quiere decir que era un campo de prueba, además, como para hacer una acción criminal. Yo siempre, cuando los periodistas dicen la represión en el borra, digo no, no fue represión, porque la represión tiene un protocolo, que quiere imponer ahora la señora Bullrich. Pero el protocolo de ese era mucho más suave en esa época, con lo cual no fue represión, fue una acción criminal planificada, para lograr desalojar el borra y el mollano, para hacer un negocio inmobiliario, donde estaba Caputo, Nicolás, y toda la banda, y además, bueno, disciplinar y probar las nuevas formas de represión. Germán Abdala, un líder que murió ya, un muchacho de ATE, que fue diputado, decía, en la ideología está la metodología. Nosotros lo que vemos es que lo que cambió en este momento es la metodología, pero que la ideología sigue siendo la misma, porque son los mismos. Es el poder real, es decir, es el que tenemos que enfrentar, y es el que está en contra de lo público, y ahora de una manera desembolsada. Ese día hubo una batalla casi, que duró desde las seis y media de la mañana a las dos de la tarde, cuando ya estaban viniendo al hospital ya sectores de todo tipo a defender el hospital, y estaban los legisladores, estaban diputados, estaban periodistas, un periodista fue herido, el primer periodista, un muchacho de Clarín, Pepe Mateo, le pegaron un balinazo en la pera, metieron presos a seis profesionales, tuvimos 90 heridos, entre ellos pacientes, familiares, y bueno, fue realmente algo, realmente inusitado, y esto, a que había quedado en la parte, tiraron el pabellón, entraron con máquinas, que ya tenían preparadas, y como querían tirarlo, y temían que no pudieran, lo tiraron sin desarmar las placas que había en el techo, que tenían arresto, con lo cual generaron una contaminación ambiental, porque había muchas de esas chapas, y se volatilizan, y son realmente cancerígenas, a eso le hicimos también una denuncia, por contaminación ambiental, bueno, toda una serie de sucesos, pero la realidad, es que no pudieron hacer lo que querían hacer, y se tuvieron que retirar, y a partir de ahí, bueno, empezó todo un planteo, que tenía que ver con la cuestión jurídica, y que en octubre, va a haber, la continuación, no sabemos si ahí ya va a haber la posibilidad de un juicio oral, donde hay, donde está Pedace, que era su jefe de la policía, ya son tres personajes, estuvieron planificando esto, no se pudo enganchar ahí, a los responsables reales, pero hoy decíamos, es decir, a partir de eso, Vidal se tuvo que esconder en la provincia, Montenegro, que tenía un futuro promisorio, hoy es intendente, muy complicado, de Mar del Plata, y sí cambió una situación, esto es lo que demuestra además, como un día, donde convergió, o convergieron todos los sectores, en unidad, porque estábamos todos codo con codo, con el apoyo de la parte social, y aparte defendiendo a los más vulnerables, como dice la canción de Mano Chau, que eran los pacientes, así que eso es un poco un recorrido muy veloz. Sí, yo recuerdo que en ese momento, estaba el Tano Catalano, que hoy es secretario de AT Capital, era delegado, y lo procesaron, por agarrar una cachiporra, a un policía que le quería pegar, es decir, que la justicia, todo al revés, ahora vos decís que, que puede empezar un juicio, de 11 años después. no, sí, sí, no, que puede no, ya empezó el juicio, hubo cantidad de presentaciones, nosotros mismos, ya te digo, le hicimos denuncias de todo tipo, este, pero claro, la justicia, es decir, de la ciudad, es, 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 es absolutamente, este, coherente con la posición del macrimo, que ya tiene como 17 años, ¿no? Gabriel, ¿y cómo impactó esto en las, en los internos del hospital, que tuvieron que vivir esa situación, cómo fueron los días posteriores, y cómo lo recuerdan hoy? Sí, nosotros, este, pusimos como una emergencia psicológica, ¿no? Una emergencia, este, porque no sabíamos la reacción, no teníamos antecedentes de algo así, este, porque además los pacientes, si bien nosotros, esto, esto, yo lo hablé en la licencia judicial también, porque el tema era cuidar a los pacientes, ahora era muy difícil, porque hubo un desborde de los pacientes, más lúcidos, que, que, que salieron a defendernos, y a nosotros, esto fue una cosa insólita, yo tenía un paciente no mío, un paciente del hospital, que le gritó, si lo tocan al doctor, este, se pudre de todo, ¿no? Una frase así que me queda todavía en los oídos, ¿no? Quiero decir, porque para muchos pacientes, el hospital sigue siendo su hogar, a pesar de que nosotros no queremos que esto sea un asilo, sino que sea un hospital de urgencias, etcétera, pero como no se están generando tampoco, no se está cumpliendo con la ley de salud mental, es decir, los pacientes, después de la ley de salud mental de la, de la nación, nosotros, por suerte, hemos podido, es decir, dar altas, y seguir por consulta externa, con una cantidad, en este momento, creo que, que hay cerca de 400 pacientes internados, de los cuales, algunos podrían ser derivados a otros dispositivos, ¿no? Pero, en el seguimiento, nosotros vimos que, que la participación de los pacientes en esto, fue un hecho que los puso, este, en realidad, no tuvimos ninguna situación de, de, de ver una cuestión, este, reactiva, ¿no? Entonces, este, bueno, por eso, eso lo cuidamos mucho, realmente, y aparte, después de eso, se terminó el tema, que eso fue muy importante, porque a partir de ahí, este, el juez le puso, un, una multa por desobediencia de 20 mil pesos, que no era nada, ese, porque tiraron abajo un pabellón, este, y a partir de ahí, se iniciaron las cuestiones legales, ¿no? En principio, cuestiones legales, para tratar de, incluso, de, de procesarnos a nosotros, a mí me convocaron de un juzgado, como testigo, este, pero, obviamente, cuando yo declaré, nada de lo que, declaré, este, se llevó adelante, ¿no? Este, era, es decir, la denuncia de, de algo, porque aparte, es decir, en ese momento, ya, esta, esta gente empezó a disparar, y nos amenazaba, ya hay videos, hay, yo tengo 42 horas de, de grabación, de todos esos sucesos, de distintos canales, y de gente que vino, y había un tipo que te amenazaba, y te decía que te la iban a dar, que se hacían, haciendo gestos, el vestido de civil, y disparaban al cuerpo, a un, a un periodista de C5N, creo que era, le, le dispararon, tenía la cámara, le dispararon en el codo, y, 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 cayó al piso, y lo fue a ayudar, un muchacho que era, este, ascensorista, y cuando lo estaba levantando, le dispararon en la espalda, una perdigonada, es decir, tiraban al cuerpo, ahora te tiran a la cara, como en Chile, que empezaron a, a usar esto, esto está fuera de cualquier protocolo, y de cualquier tipo de represión mundial, ¿no? Es decir, ellos tendrían que tirar al piso, y a 30 metros, no, no podés tirar cuerpo a cuerpo, y en la espalda, si vos le disparás a alguien en la espalda, no es porque es peligroso, sino porque se está yendo, este, esa, esa, esa cosa, que si vos ves, a ver, los heridos, ¿cómo están heridos? La mayoría están heridos en la espalda, eh, ¿entendés? Quiere decir que, no eran, no eran peligrosos, o, o estaban accionando de una manera directa, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, pero, la verdad que no vimos, este, yo creo que, las participaciones activas, que hicieron algunos pacientes, y que no, nosotros no pudimos controlar en los servicios, este, eso, realmente, y aparte fue como una épica, ¿no? Eh, es decir, eso me parece que fue importante, ¿no? Estamos hablando con Gabriel Cavia, secretario gremial de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, a 11 años, de, el ataque criminal, como nos acaba de decir, no fue una represión, dice ya, sino un ataque criminal planificado, del gobierno de la ciudad, en ese entonces, 2013, conducido por Mauricio Macri, Vidal, Montenegro, Larreta, y, ¿por qué crees, que, y esto es una opinión personal, que el tema se cayó, esta causa, fue invisibilizada, si bien en el momento se cubrió en vivo, después, se cayó, y, de alguna forma, también, bueno, permitió el ascenso de Macri al gobierno nacional, en la justicia, bueno, no fueron condenados, ni Macri, ni Vidal, ni Montenegro, y, y hoy el tema ni siquiera aparece en la agenda, es por una cobertura, este, parcial de los medios de comunicación, porque a alguien no le convenía, te diría que, te diría que, más que parcial, lo que pasa que, en ese momento, este, si esto duró siete horas, imaginate que, estaba caliente el rating, en ese momento, porque, aparte, bueno, como el gobierno nacional, estaba Telam, este, Telam cubrió todo esto, y Canal 7, de una manera absoluta, ahora, bueno, todo eso se fue perdiendo, en el 2015, es decir, nosotros, pero, precisamente, yo creo que el tanto de Macri, no tiene, si esto, lo hubieran, se hubiera tomado conciencia, y haberlo hecho, es decir, tan público, como debía haberse hecho, que era la metodología, que iban a usar, este, bueno, pero, las internas, a veces, por eso decimos, nosotros dimos un ejemplo, fideroico, de unidad, de todos, ¿entendés? A pesar que, quizá las cabezas de algunos gremios, no, 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 no querían esto, las bases, no le dieron bola, y, y, y todos los gremios del Borda, que hay cinco gremios, estaban todos juntos, y, ahí eso está en las, están los, en los, en todos los videos que hay, hay, hay un muchacho que quiere hacer una película con esto, que estaría muy bueno, porque, quiero decir, nosotros consideramos, por eso todos los años, y cada vez, es más chico, ¿no? Porque hubo años que, nosotros hicimos una marcha blanca con 15.000 personas, en ese momento, y, y todos los hospitales, y todos los profesionales, y mucha gente que no lo era, participó, hoy en día, estaba, bastante difícil, por eso, esta frase, que es en la, en la ideología, está la metodología, y el cambio de metodología, que empezaron a utilizar, para llegar, no a Mac, sino llegar a Mireille, porque, es decir, esto, es, 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 hasta llegar a la extrema derecha, ¿no? Para cerrar, Gabriel, y te agradecemos muchísimo, este recuerdo, y esta actualidad, en el día de hoy, con el gobierno nacional de Miley, en la ciudad está Jorge Macri, ¿cómo está, cómo es la situación del, del hospital Borda? Eh, yo, yo te insisto, por ahí, evidentemente, el tema de la salud mental, y el tema del público, eh, a ver, hay que puntualizar, que lo público, si, si nosotros no tomamos conciencia, de que en lo público, estamos todos comprometidos, es decir, yo estuve en el acto de, de la universidad, porque salí, yo hoy, hoy contaba precisamente, estábamos reunidos, en la, en el aula magna, de la primera cátedra de psiquiatría, de la UBA, yo soy egresado de la UBA, y fui docente, de la facultad de medicina y psicología, investigador de UASIP, entonces, este, y yo veo como, como, como todo esto, es decir, se intenta decapitar a lo que tiene que ver con, con todo que es público, público, gratuito y solidario, decimos nosotros permanentemente, ¿no? Porque público no alcanza, pero, esto, esto que va en contra de todas, de todas las acciones que puede haber en cualquier parte del mundo, porque aún, en los lugares capitalistas, es decir, hay algunas, como por ejemplo, en Francia, la, la TV francesa, es pública, por más que cambie el gobierno, la TV no cambia, porque es pública, ¿entendés? es decir, y eso, no pueden avasallarlo, ahora, si acá te quieren dejar sin Canal 7, si te quieren dejar sin Telam, si te quieren, es decir, sacar el bumón, si cierran el Inca, vos ves que hay una metodología que avanza mucho más de allí donde pudo avanzar Macri, ¿entendés? Es decir, quiero decir, y además con la adhesión, es decir, de un sector de la población que evidentemente han manejado con los medios de comunicación desde hace muchos años, sobre todo desde que compraron papel prensa, entonces, compraron entre comillas, ¿no? Este, entonces, los medios, es decir, los medios están, es decir, absolutamente cooptados por la derecha, por el poder real, y yo creo que Milley es un títere que hoy le sirve, como le sirvió otro títere, como fue, bueno, es increíble que hayan sido presidentes, o que Milley diga por cadena lo que dijo el otro día, o en el discurso que dio en el grupo este de Libertad, ¿no? Es decir, es increíble, yo, yo, la verdad que me genera verdaderamente, vergüenza ajena, pero, pero se ve que hay un sector que, que todavía lo respalda, ¿no? Ahora sí, para cerrar, porque me acordé ahora que lo mencionás a Milley, en, en realidad, en lo que fue su discurso en la Fundación Libertad, antes de ayer, hay muchos comentarios, en, en las redes, sobre todo, y ya de hace rato, bueno, este tipo está loco, lo tendrían que internar en el Borda, ¿qué sentís vos cuando lees eso? Bueno, bueno, yo no hago diagnósticos así, ¿no? Pero, este, quiero decir, pero a mí me parece que al margen de, de, de su capacidad, porque no sé si es solamente una problemática psiquiátrica, la verdad que habría que ver la capacidad, evidentemente, lo que yo puedo observar como ciudadano, es un señor que insulta, que maltrata, que, que si no tiene ningún filtro, este, que dice cosas que son increíbles, este, pero eso, realmente, yo no sé si, si, si sube la, 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 la vicepresidenta, no, no es igual o peor, ¿sí? Quiero decir, porque hay una metodología, por eso insisto con esta frase, ¿no? Es decir, esta ideología tiene metodologías diversas y ampliadas, con la capacidad que tiene de los medios, fundamentalmente de la justicia, que no toman ninguna determinación, y también de cierto adormecimiento de los líderes, o los que tendrían hoy que reaccionar, yo, cuando veo que vamos a una marcha, y que faltan los, aquellos que hoy deberían estar encabezando todas, todas las situaciones de, de oposición, este, o el, o qué sé, bueno, no quiero extenderme, no me quiero entrar en el plano político, porque me está haciendo otro tipo de preguntas. Pero, es decir, me parece que no, no pasa por ahí, es decir, porque, es decir, el hecho de decir que, que está loco, que esto no hace más que, que, que conseguir apoyo de, de gente que, que tampoco está bien, ¿no? Es decir, bueno, porque, esto es el punto, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Rebelde. No, bueno, es un gusto siempre que ustedes le den visibilidad a, a lo que está pasando, que en realidad, no veo que, evidentemente, esto debía haber estado en todos los medios, que por lo menos no son, o que somos la oposición, de alguna manera, y que, evidentemente, se ve que hay, hay cosas que le interesan mucho más, este, que la defensa de lo público, ¿no? porque, no alcanza, no alcanza con un, no alcanza con, con una manifestación, manifestación, digo, eh, que sea, oral, digamos, ¿no? Hoy se hablaba de acción, ¿sí? Hola, hola. Un abrazo. Hola,